Tuve alguna vez la ilusión de sentirme inmensamente amado, unirme en cuerpo y alma a ese maravilloso ser, entender a cada hora, cada minuto y cada segundo realmente el significado estricto de la palabra amor, estar en paz con todo lo que me rodea y así, así sentir que vivo, encontré aquel día en ti la paz que toda alma necesita, la ternura que cualquier niño anhela, ahora por fin después de tanto tiempo, gracias a ti y solo a ti, mi vida cobra sentido y mis esperanzas son cada día más fuertes, observo con alegría el correr de los años a tu lado, repitiéndome una y otra vez que te amo, descubro cada día que el amanecer es más hermoso cuando estamos juntos, escucho el murmuro del viento al atardecer mencionar tu nombre, miles de estrellas al anochecer dibujan tu rostro en la inmensidad y yo imploro a Dios que no me separe de ti y que me obsequie un día más a tu lado, veo en tu rostro mi amada la bondad de tus sentimientos, invito a tus brazos rodearme con esa ternura que solo tú sabes dar, desahogo mi llanto en tu pecho y me comporto como un chiquillo, ansioso de gritarle al mundo que después de todo y al fin, tú eres el amor de mi vida.